Un saludo a todos nuestros amigos de VoiceFactory.tv Mi nombre es Chris Anaya Y hoy les vamos a traer una receta bastante rica y bastante nutritiva Para toda la gente que nos digamos esto del fitness Lo que necesitamos para hacer estos ricos hot cakes Son proteína, avena natural y claras de huevo Las cantidades para nuestros ingredientes son Una taza de avena, una taza de claras de huevo Y un servicio de proteína Una vez que ya tenemos los tres ingredientes ya en la mezcla Que es la avena, las claras de huevo y la proteína De la elección que nosotros queramos Ya sea chocolate, de vainilla, de plátano o incluso piña colada Los vamos a poner en el sartén Que ya debe estar previamente caliente Para que no se les vaya a pegar la masa Ahí están, ya se están haciendo Nuestros ricos hot cakes Hechos a base de proteína De avena y de claras de huevo Y bueno, ya tienen aquí una receta bastante rica Bastante rápida Y bastante nutritiva Que les va a dejar que los fines de semana tengan estos cambios Para que puedan tener algo diferente Y algo más sabroso En lo cual van a trabajar sobre su dieta Y van a dejar de estar consumiendo otras cosas Que no les hace falta ¿Vale? Mi nombre es Kisanaya Y un saludo Y nos vemos hasta la próxima En voicefactory.tv ¡Gracias! 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 ¡Gracias!